Y voy a publicar a los amores aunque se me caiga el disco Que sepan ya, que yo doy la vida por tenerla Que mi piel entrego por tenerla, que esta ilusión es grande Ay, mi amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo, mas no puedo callarte Dios mío me quemas de silencio, no se si voy a equivocarte Si es un pecado que le doy un beso, si tengo que jodernos, por favor perdoname Sé que es que tengo otra persona, que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria, esa mujer que ahora los sueños me dominan Y es que ella me delama, solo con un beso, como una viana Me gobierna el cuerpo y me toma en su brazo Y es en un abrazo, hace que hasta se me olvide el mundo Y le digo te quiero, y ella lo repite Le digo te amo, y me da un pechín tan enamorado Me tiene en su brazo, por las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de tus ojos De tenerla siempre, siempre tengo en tocos Es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe, pierdo todo Y usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera Sé que es importante del mundo la dueña No más porque tiene lo que a mí me falta Pero se olvida que todo no es la plata Y el mundo está lleno de cosas pasajeras Y ese fue su error, y el orgullo la mata Y no hay riqueza más grande en la vida Y no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Y no hay riqueza más grande en la vida Y no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Y puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida Teniendo todo y la falta del amor Y puede ser que no me toque sangrar más su herida Porque es muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero y con desde me mira Pero me recibo, soy buen perdedor Yo mucho la quiero y con desde me mira Pero me recibo, soy buen perdedor Ay, usted piensa que yo Porque soy pobre no tengo derecho A sentir amor dentro de mi pecho Pero también tengo lo que a usted le falta Un corazón lleno de buenos sentimientos Que es querendón, pero que va, me entiende de eso Si analice